Pedro Luis Alzate, técnico del equipo femenino de Cortuloa, habla sobre la pretemporada que adelanta previo al inicio de la Liga 2019 femenina. Bueno, un partido supremamente complejo ante un gran rival, un equipo bastante experimentado. Nos sirve para evaluar nuestras jugadoras. Han llegado tres jugadoras, cuatro jugadoras nuevas que les ha costado un poco porque llevamos tres unidades de entrenamiento y creo que nos quedan dos semanas. Esperemos que a medida que vayan pasando la unidad de entrenamiento el equipo se acople más. Nos falta más velocidad en ataque, más llegadas al arco porque solamente hicimos un tiro al arco en el segundo tiempo, un tiro libre. Y creo que con el equipo que tenemos, con los nombres que hay, creo que debemos de hacer mucho más volumen de ataque. ¿Es importante porque se sumaron, comparando el 2018, unas jugadoras de más experiencia, unas panameñas, Ingrid? ¿Y eso va a ser importante para Cortuloa en este 2019? Sí, han llegado nombres importantes. Esperamos hacer equipo lo más pronto posible, que se pongan rápido en la parte física. Eso es lo más importante ahora, que jugamos la forma física y poder hacer nuestro día de juego rápido. ¿Para qué está Cortuloa en este 2019? Bueno, nosotros aspiramos a llegar a la final del torneo. Nosotros desde el mes de enero que comenzamos trabajos, hemos pensado en que es difícil, pero no imposible. Y más buenas jugadoras y la calidad humana que hay en este grupo, creo que podemos alcanzar un logro importante. Profesor, esos tres cupos a Copa Libertadores hicieron que ese sea el reto, me imagino, porque ya es un sueño tener la Copa Libertadores y jugar internacional. Esa es la idea, esa es la idea. Nos hemos mentalizado para eso. Nuestras jugadoras son conscientes, nuestro cuerpo técnico de que tenemos que dar, primero, ganar la zona y de ahí ya para allá el matamata, con el que nos toque esperar qué puede pasar y poder aspirar a un cupo, porque ya no era uno, ya antes era uno, ya son dos más, con Will a tres y pues creo que estamos conformando un gran equipo, humilde, sencillo, y esperemos Dios mediante que pueda ser así, lograr un cupo a Copa Libertadores.